¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Tu Casa al Día. El día de hoy me gustaría platicarle un tema muy interesante relacionado con los condominios. Un rascacielos es una torre habitable de mucha altura. Estos edificios cuentan con una gran cantidad de pisos o plantas que sobresalen por el tamaño de las construcciones vecinas y llegan a superar los 152 metros de altura. Entre las ventajas encontramos que se ubican en zonas céntricas, cercanas a las zonas laborales y varias alternativas de transporte. Se aprovecha el espacio circundante para áreas verdes y recreativas, dando un clima más saludable y confortable. Mayor probabilidad de rentarlos por todas sus amenidades y recuperación de la inversión. Entre las desventajas encontramos un gran número de vecinos, mismos que deben ponerse de acuerdo para la toma de decisiones. No son muy agradables para personas con miedo a las alturas o sismofóbicas. En algunos casos tienen cuotas de mantenimiento elevadas y aunque no utilice todas las amenidades, tiene que pagar dicha cuota. En resumen, los rascacielos pueden ser una buena opción para vivir, ya que por lo general son muy céntricos a las zonas de trabajo y en general tienen buenas áreas comunes para sus hijos sin la necesidad de salir a la calle. Si está interesado en vivir en uno de estos grandes edificios, analice detenidamente las ventajas y desventajas anteriormente mencionadas y verá cómo tomará una excelente decisión. Yo soy Raquel Padilla, hasta la próxima.